Muy buenas a todos Bueno, he dado una batalla contra el Revetless Que, bueno, he empezado una guerra con Siracusa Y él le he ganado, me ha dejado la paz repentinamente Porque no quieren estar en guerra conmigo Y bueno, perdonad, he tenido un fallo de luz Y se me ha jodido la grabación, no pasa nada Bueno, pasa porque me jode, me jode bastante Me jode un mogollón, no pasa nada He dejado la guerra con Tarquinia Porque tenía tantos tratados de pacto de no agresión y todo esto Y no puedo volver a entrar en guerra contra estos Esto he roto el pacto de no agresión Y lo que quiero es mejorar ¡Mierda! He perdido esto, he perdido No sé por qué Has traicionado a alguien A Tarquinia Porque, no lo sé, no me acuerdo He querido romper los tratados He querido ir a la guerra No quiero estar en un largo tiempo de paz Pero bueno, da igual Declarar la guerra a Taras Será el próximo objetivo Y vamos a correr A toda prisa Heraclea Es el siguiente destino Y vamos para acá, al sur Estamos en una guerra civil Por aquí En Pontio, me faltan aviones ¡Mierda! No quiero perder Y no me preocupéis No me preocupéis Son tropas muy raras ¡No me preocupéis! ¡Ah! Nosotros os vamos a encontrar ¡Nos vemos, señor! ¡Aquí lo que quiero! ¡Para la guerra civil ¡Haz. ¡Nos vemos! ¡Ya puedes romper!! ¡Haz. ¡Dos vemos! ¡Haz. ¡Haz. ¡Dos vemos! ¡Haz. ¡Haz. ¡Haz... ¡Ustedes nos esperemos a que no se lo subiera! ¿Qué tal si no han hecho el destino de la historia? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no Los rebeldes piensan que van a ganar, pero no. Estos vienen en Plota Naval. Esto lo podemos ganar. Me dan dinero, más dinero... Me voy a esclavizar. ¿Para qué quiero esclavizar? Voy hacia una ciudad, les saqueo... Es lo mismo que llevar dinero y mujeres. También esclavos, hombres, para trabajar la mina y de todo. Marcha forzada en mi territorio. Os aplastaré. Tarquinia es la capital. Si vamos hacia Tarquinia... Con el saqueo, va a generar muchísima riqueza. Y esto... Me interesa terminar esta facción. Aplastando a su enorme flota. Yo creo que es una flota muy pequeña. Lo que pasa es que ese es el mantenimiento. El mantenimiento militar no puede generar riquezas. Y eso depende de ganar riqueza con el comercio. Vale. Sub elevación. Barrios... Barrios... Joder... Barrios pobres... A ver... Le rompo esto... Joder... Vaya... Madre mía... Más... Y... Quedamos los ordenes. Y si vamos hacia esta capital? A ver... ¿Cómo puedo estar... En la rueda de nuevo? Vale, no es nada. Aplastaremos. Vienen tropas de refuerzo. Menos mal que vamos a... Sus paredes no los salvarán. ¡La cifra está en lugar! ¡En la doble! Somos los hombres de Roma. No me importa. Primero este. Este le quitamos. Sí, sí. ¡No llegas! Aquí sí. Pues mira... Vendrás como refuerzo. Vendrás. 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 Y nos vamos para arriba. Al corazón de... de los umbrus. ¡Sí! ¡No llegas a nuestro siguiente ordenador! Bien, perfecto. No te quedas... dentro. Todo el mundo sabe su deber. ¡Ahora! Aquí no viene nadie. Vale. Mejor. Los unidos. Muchos de los otros. Números de mi cár Phillipe. Mejor. Tengo su Nina. ¿Qué ha pasado con este personaje, por dios? Estaba trabajando... herido. ¡Joder! O sea, quedaba herido en Roma. Un dignatario. ¡Vamos a entrar en guerra, a la capital! ¡Fontarash! Me ha quitado sin campaña legendaria, espero que os guste. Bueno, esto no hace falta. ¡Saqueo! ¡El enemigo va a venir a nosotras! ¡Somos los hombres del sur! ¡Cualquier cosa! ¡Ostras! ¡Tenemos que ir al sur! ¡Me preocupa... lo que hay más abajo! Pensándolo mejor... Vale... ¿Cómo estás? Vamos a la batalla. Otros refuerzos. Rhoam is out. They can run, but they can't find. Do you have further orders for us? Our loyalty is yours. All right. I'm going to go to the amphitheater, the municipality and the municipality. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Pero me vienen con tropas. Podríamos hacer una batalla naval. Aquí igual. Podríamos ganar. Hagamos una batalla. A ver cómo barremos todo esto. Esta cantidad de tropas. Que vienen por mar. No me esperaba. Y no me esperaba que perdiera el video. Oye, me están subiendo suscriptores. Gracias a Liso de Seudad. No sé por qué. Porque les encantan los alseos que veo. ¿Sabes? ¿Mayoria? Va a... Pues si, no me he potido a mi madre. Porque... Hostia. Si quieres salir fuera. Si, si es un problema. Bueno. La mayoría tiene... Defensas ya construidas. Gracias a mi. He estado trabajando 3 horas. 3 horas. De la mañana. Hasta las 4. Hasta las 7. De la mañana. Me he cansado. Y como ya estaba hecho. Me he dado cuenta. Me he dado cuenta. Hoy. Hoy. Hace poco. He sido asesinado. Eh... En los campos de cultivo. Y creo que... Habían plateado una parte de la empalizada. Para poder saltar encima de la empalizada. Es como un trampolín. Así que... Habrá que mirar como solucionamos el tema de los trampolines. Hacen un segundo muro. Me parece que es buena idea. El portafol está listo y esperando. ¿Estás listo, hombre? Vamos a impedir que los refuerzos lleguen. Mientras... Aquí. Por cierto. No sé por qué sale agua. Esto tiene que solucionar. ¡Camilio! A mí me gusta la mayoría. Porque es un... Es un clan. De un youtuber. Y ese youtuber... Les gusta... Cosas divertidas. Cosas de estrategia. Como yo. Vamos a... Aplastar. ¡Vienen refuerzos enemigos! A ver cómo solucionamos esta batalla naval. Y más jinetes de refuerzo. Han puesto... Cambios. O sea... Los jinetes irán por tierra. ¡Están atacando a nuestro general! Dale, dale. ¡Venidos y esperanzas! ¡Nuestros hombres están viniendo abajo! Pero... ¡Date prisa! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Se van a la mierda! ¡No es muerte, por favor! Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡No, no, no! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¡Parejo! ¡Ahora! ¡Vete para allá! 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 ¡Vale, muy bien! El general... Creo que es... Nos lleva a caballo... que va de forma de proyectil... que va de forma de proyectil... Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¿Un competidor de haces? ¡Vete para allá! La rompé esto... que esto me va a molestar. ¡Muy bien! Aplazado a estos. ¡Vete para allá! ¡Ha caído toda una unidad! ¡Vete para allá! ¡De prisa, coño! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Muy untenados de los barros! ¡Adiós! ¡Pρο mérito! ¡Suscríbete! ¡Ve a los atos! ¡Los armas! ¡Suscríbete, orcas! ¡Buenos y listos! ¡Suscríbete, reporte! ¡A tu comando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a tu comando! ¡Suscríbete, orcas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, orcas! ¡A ver si esto podemos conseguir! ¡Suscríbete, orcas! ¡Suscríbete, orcas! ¡Venga, ojo! ¡Me estorba, me estorba! ¡Reparas! ¡Suscríbete, reporte! ¡Suscríbete, orcas en tu comandante! ¡Suscríbete, orcas y esperas! ¡Vamos! 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 ¡Los muestran! ¡Vamos! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Comandante! ¡Vamos! ¡Cruido y listo! ¡Vamos! 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 ¡Los de Italia! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Tinando a favoriladas! Le quito ataque ordenado ¡Vayan atrapados! ¡Bien! ¡Prefiero que vayan estos hombros al combate! ¡Ready for orders! ¡Double time! ¡At speed! ¡Quick mark! ¡Comando! ¡At speed! Esto no quiere moverse. ¡Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición! ¡Príncipes! ¡Hemis! ¡Fuego! ¡Es un infantero! ¡Venga! Hemos hundido unos cuantos barcos. ¡Vamos tirando cabalinas! ¡Milu! ¡La cara! ¡Bien, bien! Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Perfecto! ¡El combate! ¡Milu! 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 Vamos a mover estos. ¡Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición! ¡Milu! 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 Ya lo han hecho. ¡Milu! 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 Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición Y otra aquí Vamos a atacar a estos Dos blancos Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Han quedado sin estos Y falta estos A ver si podemos ir a la carga Atácalos Te ayudarás muy bien Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Vamos a llegar al combate de cuerpo a cuerpo Aquí se han ido Toma por culo No, no ha aguantado Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Me tiran proyectiles porque hemos vencido a estos También hay más proyectiles que me jode muy bien Podría perder la ciudad Vamos a la carga Se están recuperando Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Bueno, he hecho bastante daño en defensa naval Lo hice bien Lo hice correcto Me atacan con jinetes Estos son muy buenos A ver cuántos han matado ¿Cómo? ¿89? Por Dios Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Esto los he barrido muy bien Ya no, no, no Ez un espectáculo vergonzante La pierre muy bien Estos los hombres abandonan el campo de batalla En la contraidez El campo de batalla Que a la miseria En el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Carедин y la tierra Todazial 얘는 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tenemos otro ejército. Para apoyar a Marco Furio Camilo. Me queda apastado. Gracias. 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 Gracias.